Vamos a ver si es cierto que no le gustan las polémicas a Abigail después de que según esta señora hablo de ella, ahora resulta que Berrios la anda buscando para platicar, jajajaja, que opinan. Pues yo quería platicar con ella como Cela es una princesa que se ha hecho viral, verdad, la mayoría.